Mis amigos de Calentito, les cuento la última. Hemos venido hoy, hemos madrugado acá de Coavise, señores. Estamos aquí desde las 8 de la mañana esperando a Miguel Melfi para que nos dé su versión sobre todo lo acontecido este fin de semana sobre aquella noche de copas, esa noche loca, en la cual se lo vio llegando ebrio, ebrio, a los canales de televisión, al canal donde fue con Fulfarándula y posteriormente paseando aquella noche de copas, noche de locas que tuvo con Grace. Y que no nos diga que hubo una cena, que fueron a comer juntos. No, señores, porque las cámaras, los ojos que tenemos ahora todos los ecuatorianos y toda la gente en el mundo, literalmente gracias a los teléfonos inteligentes, nos permite siempre decir la verdad. Fueron captados en malecón, con arrumacos, con cogida de manos, con jiji, con cargaditas y con tiernos besitos. Y posteriormente fueron captados dentro de una discoteca en la cual se vio de todo. Pero vaya, vaya. Pero eso lo diremos más adelante. En todo caso, vamos a ver cómo lo contactamos a Miguel en este momento. Esperemos que sea lo suficientemente varón, lo suficientemente serio para darnos la entrevista. Así que esperemos cuando llegue. En este momento está entrando aquí a las instalaciones de Coavisa Miguel Melfi. Nosotros vamos tras la entrevista con él para que nos aclare todo lo que ha pasado este fin de semana, a dónde él entró. Por favor, quiero cámaras que vean el momento que está llegando Miguel en este momento aquí a Coavisa. Vamos, vamos. ¡Seluyendo, señores! ¡Seluyendo por gusto! Como podemos ver, mira, cerraron las puertas, prácticamente nos tiraron la puerta en la cara, no quiere vernos. Dentro de la camioneta varió la cara varias veces antes de darnos el frente, por lo menos no nos enfrentó. En todo caso, pues ya sabemos cómo son las cosas y bueno. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, definitivamente Miguel no nos quiso ver, nos torció, huyó, cerró las puertas. Es más, él nos vio cuando venía el carro de aquí para acá. Él venía el carro para acá, nos vio perfectamente cuando estábamos aquí parados. ¿Ustedes saben lo que hizo? Nos miró la cara así, ¡Cualdivo! ¡Por gusto! Y luego se puso los audífonos para montarla de que yo le decía a Miguel, Miguel y nos escuchaba. Nos dio la espalda, mostró su trasero y salió caminando. O sea, ¿qué es esto, señores? Le faltó en este momento. Yo sí creo que Miguel, con todo el respeto que te mereces, eres un varón y el varón da la cara y afronta las cosas. Porque huyendo no se gana nada. Aquí están las fotos, recordemos los videos de que estuvieron con Grace en una franca relación, al menos de esa noche. No me digan que fue algo así, no más. No, no, señores, no fue más. Es más, por respeto a ti, por respeto a tus fanáticos, no vamos a sacar algunas fotitos y videos. Vaya, vaya de lo que pasó en la disco. Y de ciertas cosas, pues tú fuiste con tus amiguitas y con tu amiguito, por cierto que fuiste con tu amiguito. Bueno, ya, las cosas como son. Huiste, entonces el que huye, el que calla, otorga. Estás huyendo de la prensa. Claro, porque acá te decimos las verdades y no estamos contigo así tapándote tus cositas, ni mucho menos. En todo caso, pues la gente de Calentito o la gente que nos está mirando en este momento a través de las redes sociales podrá emitir sus propios juicios. ¿Qué pasó con Miguel? ¿Por qué nos huye, Miguel? ¿Por qué huyes? Y reportó para ustedes Revasquez 1.